¡Canta Leandro, canta! Ha repartido su vida en cantos desde el lugar de nacimiento hasta San Diego. En la provincia basta decir Leandro para comprender la grandeza de su alma, lee el espíritu, sus amores y sin sabores. Las gentes dicen Leandro, el poeta ciego de la canción, el grande juglar de la provincia, pero él sigue lo mismo, elemental y lógico como un poema de Neruda que ama su tierra guajira, adora a San Diego y guarda recuerdos de todos los pueblos que con cariño le reciben y aprecian. Él ha ganado la batalla a sus oscuridades y es genial cuando puede definir cómo ha logrado amar a muchas mujeres, paisajes y sentimientos. Les invitamos en Aquí nacen las canciones a sentir musicalmente a Leandro Díaz. No, si eso es facilito. Si usted quiere saber cómo hago yo, póngase una venda y enamórese. No, yo ya fue terminando yo a la hora después de que ya tenía fama, yo digo. Cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana, cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana. No, yo ya fue terminando yo a la hora después de que ya tenía fama. Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar Y con de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Y como nada tenía la prometí en el momento Y como nada tenía la prometí en el momento Este paseo es de parte mía, este paseo es de parte mía Pero parece de milianito Tiene los verdes muy chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida que no parece chubil Mira que esto baile al río pensando en Matilde Lina Quiera que esto baile al río pensando en Matilde Lina ¡Gracias! 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 El bello canto de los chubiales me acompañaron una canción Canción del alma, canción querida que para mi fue sublime Y al recordarte Matilde Lina Y al recordarte Matilde Lina Sentí temor por mi vida Y al recordarte Matilde Lina Sentí temor por mi vida Si ven que un hombre llega a la agua Si ven que un hombre llega a la agua Coge el camino y se va a pelear Está pendiente que en la tabana vive una hembra muy popular Es que negante todo la mira y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina hasta sonríe la tabana Cuando Matilde camina hasta sonríe la tabana Cuando Matilde camina hasta sonríe la tabana Cuando Matilde camina En aquí nacen las canciones Elogiamos a un personaje de la provincia Leandro por ser grande Pero Tuvo momentos de dificultad Y como todo el que comienza De genial batalla por la vida Véanlo si no Con esta producción Gestos, personajes e imágenes Que aquí presentamos Porque Precisamente Así Y aquí Nacen las canciones ena Viz Llevo verano Llevo verano Llevo verano Fue goberno Pero El